Este sufrimiento que te soñó No me importa ¿Por qué tú vas con él? El gusto y el honor de abrirle a uno de los mejores, el grupo de las mejores Boydance en México, entonces en este momento yo creo que estamos muy bendecidos y la verdad estamos en la oportunidad de contarle a la... Bueno, no tengo palabras. Pues son dos grandes exponentes de la música, Magneto y Mercurio, Dios santo, estamos súper emocionados, no nos la creemos porque hace dos meses y medio que nos juntamos como Boyband, somos igual una Boyband, como ellos estuvieron en algún momento empezando en pañales, estamos ahorita nosotros igual, es una emoción muy grande estar aquí en Jalapa, la gente es, en verdad desde que llegamos es súper cálida, es súper como de hogar, nos han tratado súper bien aquí en el Velodromo, aparte sabemos que apenas se construyó este lugar que está grandísimo, llegamos y nos dieron ganas de ir al baño en verdad porque nos emocionamos mucho. Nos sentimos chiquitos, la verdad, enseguida de dos grandes exponentes de la música te sientes un poquito chiquito, pero igual hay que dar lo mejor y demostrar que podemos estar a la altura de Dios algún día y pues súper agradecemos. Perfecto, ¿podrían presentarse cada uno? Claro, claro, claro. Claro que sí, yo soy Omar Cruz. Hola, yo soy Ricky Beck. Yo soy Salo. Y yo soy Jackson, pero no. ¿A ti qué nos supongas a ver si nos ocurre? Bueno, pues nuestra música es pop urbano. Ahorita yo, bueno, creemos que el poder de los latinos está muy fuerte en todo el mundo y no queremos ser la excepción. Estamos haciendo música para bailar, con mucho sabor, para que la gente se prenda. Ahorita vamos a cantar en este concierto, vamos a cantar covers, igual de pop latino, pero el próximo año, 2017, viene súper fuerte porque traemos nuestro primer sencillo para que, ojalá que todos nos apoyen igualmente como ahorita y pues muy contentos. Sí, la verdad es un concepto diferente, yo pienso que es un pop urbano que se puede disfrutar, es algo para que toda la gente se pare a bailar. Y por eso lo que venimos a hacer a Veracruz, ¿no? O sea, que la gente aquí en Jalapa disfrute, que baile y se pare, y pues principalmente eso. Eso es lo que parece. ¿Algo que hayas importado en la música? ¿Cuáles son los artistas que más nos han influenciado? A mí. Bueno, para mí, Michael Jackson, yo estoy diciendo que definitivamente. Pues yo creo que para mí podría ser Luis Miguel y Alejandro Fernández. Yo la verdad, sí crecí escuchando a Magneto, yo puedo decir que Magneto definitivamente es el asco. Bueno, mi mamá era súper fan de ellos y yo pienso que también... Dance and Roses, Dance and Roses, da interés para cómo. ¿Este es el asco? Sí, verdad, y usted puede ser. Yo puedo ir a Colombia escuchando Jura Salsa, actuar en la voz, lo que he hecho en la voz de Blanch, Michael Jackson, un gran, lo que está haciendo. ¡Venga con las palmas! Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta las 10 Hasta que duelen los pies Si te vas, yo también me voy Si me das, yo también te doy, mi amor Bailamos hasta las 10 Hasta que duelen los pies ¡Wow, wow, wow! ¡Qué público tan maravilloso! ¡Qué mujeres tan hermosas tenemos el día de hoy! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡El guitarra de las mujeres, guapas! ¡Ven, ven, ven! ¡Yes, wow! ¡Yeah, yeah, yeah! ¡Uy! Nosotros somos B, mucho gusto Mucho gusto